Se que quien te dijo me dejaras de burlo También se que con otros se pasea frente a ti Hiciste que acabaran las bondades que había en mi Y ahora nada queda para ti Puedes ser feliz con quien te quieras Pues yo se que en ti ya no hay sinceridad Lamento con el alma que así sea Cuanto siento que te duela la verdad Por eso cuando vuelvas hasta mi de nuevo por amor Ya no se acordara de ti jamás aquel que te adoro Las puertas de mi alma y de mi corazón cerren por ti A ti se te ocurre regresar Una vez que me dejaste yo pensaba cual seria mi error Que lastima me da saber que ahora necesitas amor Hiciste que acabaran las bondades que había en mi Y ahora nada queda para ti Puedes ser feliz con quien te quieras Pues yo se que en ti ya no hay sinceridad Lamento con el alma que así sea 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 Adiós Caprichosa María Caprichosa en el amor Caprichosa en el amor Como barca solitaria Como niña enamorada Que no vive ese momento cuando ella me abraza Caprichosa María 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 Que te beses sin parar, que de amor te vuelvas loca Y cuando mi piel galopa por tu piel suave empiezas a llorar Caprichosa María, caprichosa María Caprichosa en el amor, como barca solitaria Como mi enamorada, que no tuvo ese momento cuando ella me abrace Caprichosa María, caprichosa María Caprichosa María, caprichosa María Caprichosa María, caprichosa María Caprichosa María, caprichosa María Caprichosa María Caprichosa María Caprichosa María Caprichosa María ship Air Hoy sufrí tu ausencia mucho más que ayer Yo siempre te di mi alma entera y todo te entregué Un día te fuiste para nunca más volver Y hoy muy solito y triste sufro y pienso tu querer Mala tú fuiste conmigo, mala tú fuiste mujer Solo yo que en tu camino, un pobre hombre ya ves Extraño tu cuerpo, extraño tu cara Tú eres un veneno que guardo en mi almohada Extraño tu cuerpo, extraño tu cara De golpe te fuiste sin decirme nada Y ahora en ti lloro con rabia y dolor Vivas y me dejas solo con mi pena Hoy sufrí tu ausencia mucho más que ayer Yo siempre te di mi alma entera y todo te entregué Un día te fuiste para nunca más volver Y hoy muy solito y triste sufro y pienso tu querer Mala tú fuiste conmigo, mala tú fuiste mujer Solo yo que en tu camino, un pobre hombre ya ves Extraño tu cuerpo, extraño tu cara Extraño tu cuerpo, extraño tu cara Tú eres un veneno que guardo en mi almohada Extraño tu cuerpo, extraño tu cara Extraño tu cuerpo, extraño tu cuerpo, extraño tu cara Y ahora en ti lloro con rabia y dolor Te vas y me dejas solo con mi pena Extraño tu cuerpo, extraño tu cara Extraño tu cuerpo, extraño tu cara Tú eres un veneno que guardo en mi almohada Extraño tu cuerpo, extraño tu cara De golpe te fuiste sin decirme nada Y ahora en ti lloro con rabia y dolor Te vas y me dejas solo con mi pena No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas naras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, vida mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Quedando con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa ni sufrir Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas naras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, vida mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa ni sufrir Se burlarán de mí, que nadie sepa ni sufrir ¡Fueba! ¡Fueba! Aunque mi amiga seas tú Ella no lo va a comprender Estás celosa como mujer porque tú eres más linda Tiene contigo una obsesión Y todo es una discusión Más tú no tienes culpa de ser así como eres tan linda No se siente, se jura de sí Y es por eso que te envidia a ti A tal punto que no quieres más En el nombre que te vuelva a hablar Linda, con tu carita de amor Linda, estás traciendo dolor Linda, con parte de mi situación Podríamos llegar a la separación Linda, con tu carita de amor Linda, me estás traciendo dolor Linda, perdona mi decisión Por el amor a ella Aunque luego se me falta el corazón Te digo adiós Música Aunque mi amiga seas tú Y nunca fuiste nada más Tal vez ella no puede pensar Porque tú eres más linda Será tan grande su querer Que no me quisiera perder Y tiene mucho miedo de ti Linda, linda Linda, perdona mi decisión Por el amor a ella Te digo adiós Oye amigo Ya no llores más por esa mujer Te lo dice Rey de oro Te he visto en las noches sufrir Diciendo en silencio su nombre Tratando de disimular por lo que llora un hombre La indiferencia sufrir La indiferencia de un amor Que solo te siembra dolor No se merece tu pasión No vale la pena Págale, págale, paga con la misma moneda Quien traiciona un corazón sincero Tiene esa condena Págale, págale, paga con la misma moneda Quien traiciona un corazón sincero No vale la pena Te he visto en las noches sufrir Diciendo en silencio su nombre Tratando de disimular por lo que llora un hombre La indiferencia de un amor Que solo te siembra dolor No se merece tu pasión No vale la pena Págale, págale, paga con la misma moneda Quien traiciona un corazón sincero Tiene esa condena Págale, 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 paga con la misma moneda Quien traiciona un corazón sincero Quien traiciona un corazón sincero Tiene esa condena Págale, págale, paga con la misma moneda Quien traiciona un corazón sincero Quien traiciona un corazón sincero Quien traiciona un corazón sincero Tiene esa condena Págale, págale, págale con la misma moneda No, no lo voy a hacer Te lo digo como amiga de una vez Sé que tú lo amas también Y no estoy dispuesta a perder No, no lo voy a obligar Solo pienso en él, perdóname Me quiero y perdé esto a él Lo siento, no te quise ofender Amiga y enemiga Por causa del amor Tenemos que llorar Amiga y enemiga Por causa del amor Perdemos la amistad No, no lo voy a obligar Solo pienso en él, perdóname Me quiero y pertenezco a él Lo siento, no te quises ofender Amiga y enemiga Por causa del amor Tenemos que llorar Amiga y enemiga Por causa del amor Perdemos la amistad Amiga y enemiga Amiga y enemiga Amiga y enemiga Por causa del amor Tenemos que llorar Amiga y enemiga Por causa del amor Perdemos la amistad Amiga y enemiga 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 Yo fui el culpable, culpable de eso Por eso mi amor estoy entre rejas No quiero salir si tú no me dejas No quiero salir si tú no me dejas Me metieron preso por haber pecado Por robarte un beso, por haberte amado Me pusieron preso por haber robado Por robarte un beso, por haberte amado Nadie me ayudó, no te hubiera pagado Solo fue tu amor y no me has sentenciado Cadena perpetua fue pues y jurado Por robarte un beso no fui perdonado Cadena perpetua a un sentimiento Si valió la pena, no, no me arrepiento Así falló tu amor como lo lamento Así falló tu amor como lo lamento Yo fui el culpable, culpable de eso Por eso mi amor estoy entre rejas No quiero salir si tú no me dejas No quiero salir si tú no me dejas Me metieron preso por haber pecado Por robarte un beso, por haberte amado Me pusieron preso por haber robado Por robarte un beso, por haberte amado Nadie me ayudó, no te hubiera pagado Solo fue tu amor y no me has sentenciado Cadena perpetua fue pues y jurado Por robarte un beso no fui perdonado Cadena perpetua a un sentimiento Si valió la pena, no, no me arrepiento Así falló tu amor como lo lamento Así falló tu amor como lo lamento Cadena perpetua a un sentimiento Si valió la pena, no, no me arrepiento Así falló tu amor como lo lamento Así falló tu amor como lo lamento Así falló tu amor como lo lamento Y cuántas veces Y cuántas veces, estando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en él Y cuántas veces, fingiendo cariño Y tal vez, fingiendo cariño Y yo sin saber Y yo sin saber Y yo sin saber Hoy, quiero decirte Si quieres irte, hazlo, aunque me duela, es mejor No voy a olvidarte, tú sabes bien, que no podría Pero tú, pero tú Vete con él, vete con él Y no vuelvas más ¿Cuántas veces fingiendo cariño? Jugabas conmigo y yo sin saber Hoy quiero decirte, si quieres irte Hazlo, aunque me duela, es mejor Y no voy a olvidarte, tú sabes bien, que no podría Pero tú, pero tú Vete con él, vete con él Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más Suena el teléfono Que feliz me siento Al escuchar tu voz Quisiera no tenerte tan lejos Me dices tenemos que hablar Espera un momento Luego te vuelvo a llamar No creo perderé mucho tiempo Y yo me quedo mirando el teléfono Esperando que me vuelvas más Esperando que me vuelvas a llamar Imagino tenerte conmigo Pidiéndome que te ame aún más Y te recuerdo así metida en mi cuerpo Y dejándome beber de tu mar Si no supieras cuánto te quiero Me darías aún más Suena el teléfono Imagino que feliz me siento Al escuchar tu voz Quisiera no tenerte tan lejos Quisiera no tenerte tan lejos Me dices tenemos que hablar Espera un momento Luego te vuelvo a llamar No creo perderé mucho tiempo Y yo me quedo mirando el teléfono Esperando que me vuelvas a llamar Imagino tenerte conmigo Pidiéndome que te ame aún más Y te recuerdo así metida en mi cuerpo Y dejándome beber de tu mar Si tú supieras cuánto te quiero Me darías aún más Suena el teléfono Qué feliz me siento Al escuchar tu voz Quisiera no tenerte tan lejos Me dices tenemos que hablar Espera un momento Quiero decirte Ya no te quiero Hola, hola, hola Dile, dile que anoche estuviste conmigo Con los Mirlos Cuando estés con él dile Cuando estés con él cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale, dile que es a mí a quien quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile, dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres Cuéntale, dile que es a mí a quien quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile Quiero que decidas hoy, amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo, cariñito Mejor será que esta noche terminemos Cuando estés con él cuéntale, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale, dile que es a mí a quien quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile, dile, dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres Cuéntale, dile que es a mí a quien quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile Quiero que decidas hoy, amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo, cariñito Mejor será que esta noche terminemos Ya bailar y bailar Para el norte, para el centro y para el sur Dile, dile que es como tú Que es lo que usted Que es lo que usted Cuando supe de tu triste historia de amor Sentí la necesidad de crear este poema Maravilloso ejemplo de un hecho real vivido por ti Perdón por haberlo hecho canción En tu alma está la más pura tibieza de mujer que conocí En tus manos la caricia más sincera Que me pueden ofrecer En tus labios amarchitos de dolor De pensar que así en la estás Tú no ves, tú no ves Pero yo te amo igual Porque tú me has demostrado que del alma Nace el verdadero amor Con el tiempo aprenderás que más hermoso Es pensar que no mirar De las flores su armonía y su color Yo te las voy a enseñar Te diré que el ancho mar Es tan azul como tan bien son tus ojos Tú no ves, tú no ves Y yo sé que es tu cruz Y yo sé que es tu cruz Porque tienes en belleza y en bondad Lo que te falta en luz Yo te querré igual Yo te querré igual Y si sangra tu corazón No te olvides que mi amor No te olvides que mi amor Estará junto a ti Con el tiempo aprenderás Que más hermoso Es pensar que no mirar De las flores su armonía y su color Yo te las voy a enseñar Y diré que el ancho mar es tan azul Como tan bien son tus ojos Tú no ves, tú no ves Y yo sé que es tu cruz Porque tienes en belleza y en bondad Lo que te falta en luz Lo que te falta en luz Yo te querré igual Y si sangra tu corazón No te olvides que mi amor No te olvides que mi amor Estará junto a ti Yo te querré igual Y si sangra tu corazón No te olvides que mi amor Estará junto a ti Yo te querré igual Yo te querré igual Y si sangra tu corazón No te olvides que mi amor Estará junto a ti Estará junto a ti Y si sangra tu corazón No te olvides que mi amor Estará junto a ti Y si sangra tu corazón Y si sangra tu corazón No te olvides que mi amor Estará junto a ti Y si sangra tu corazón No te olvides que mi amor Estará junto a ti Música 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 Las noches me traen recuerdos De aquel amor que era mío Estando solo en mi cuarto Doy vueltas en mi cama Y no me puedo dormir Quisiera que estés a mi lado Para demostrarte que no te he olvidado Sé bien que por más que te llame Todo será en vano Sé bien que tienes otro a tu lado Por él te desvives y sufres Ya no te acuerdas de lo nuestro Qué fácil has olvidado Oh Marilín Oh Marilín Marilín Oh Marilín Oh Marilín Cómo olvidarme hoy de ti Oh Marilín Oh Marilín Oh Marilín Si te hice mía y yo fui de ti Oh Marilín Oh Marilín Oh Marilín Oh Marilín Las noches me traen recuerdos De aquel amor que era mío De aquel amor que era mío De aquel amor que era mío Estando solo en mi cuarto Oh Marilín Oh Marilín Oh Marilín Oh Marilín Cómo olvidarme hoy de ti Oh Marilín Oh Marilín Si te hice mía y yo fui de ti Oh Marilín 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 Oh Marilín